¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Pat, pat, siempre ayudas a tus amigos. Pat, pat, a tu lado todo es divertido. Todo lo que parece siempre no es así. Nunca vas a estar solo, estamos allí. ¡No! ¡He vuelto a perder! ¡Este juego es malvado! ¡Malvado, malvado, malvado, malvado! Leo, ¿por qué no dejas la maquinita y sales a la calle? No hace falta. Ya ando para hacer ejercicio mientras juego. ¡Qué genio, eh! ¡Oh, Leo! ¡Casi me fastidias la partida de ajedrez! ¡Pilla el power-up, el power-up! ¿De qué vas? ¡Iba a usar el martillo mágico de enano para lanzar los puños de Lohar al golem de hielo! ¡Leo, vete a echar ese fastidio de hechizos enanos a otro sitio lejos de mí y de mi partida de ajedrez! ¡Devuélveme el juego! ¡Me dedicaré a fastidiar donde yo quiera! ¡Espera! ¿Estabas jugando al ajedrez contigo mismo? ¡No! ¡Puede ser! ¡Jaque mate! ¡Media vuelta, hermano! ¡Por todos los mosquitos! ¡Eso era mi cena! ¡Oh, he vuelto a perder! ¡Este juego es malvado! ¡Malvado, malvado, malvado, malvado! ¡Ah! 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 ¡Pues tú! ¡Ya toca que descanses del juego, Leo! ¡Ah! ¡Venga, mamá! ¡Me falta súper poco para pasármelo! ¿No decís siempre, papá y tú, que no me rinda por muy difíciles que se pongan las cosas, mamá? ¡Pero nos referíamos al colegio, ¿vale? ¡No a los videojuegos! ¡Además te toca sacar la basura! OH! ¡Ya está! ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Venga que viene papá! ¡ measuresado! ¡Señor! ¡¿Usted también? Pero... ¡Yo he pensado! ¡Ah! ¡Está bien, mamá! ¡Que saque la basura! Vaya desperdicio de mi talento videojueguil. ¡Ah! ¿Bat Pat? Martín, sé que sois vosotros intentando vengaros por fastidiaros las cosas. ¿Qué quieres? Por favor, ¿me dejéis vuestra bolsa mágica de objetos encantados para ayudarme en mi búsqueda? ¿Bolsa mágica? Pues sí que es magia potente ¿Quién eres tú? ¡Saludos! Soy Chandlor de Elfindel Vale, yo Leo, Leo Silver de Focqueville Venid, Leo Silver de Focqueville, busquemos cobijo en vuestra cabaña Es una cabaña magnífica, sin duda ¿Un elfo de verdad? ¿Aquí mismo, en el jardín? ¿Cómo es, Papá Noel? ¿Se portan bien los renos? ¿Cuál es tu favorito? Dime, señor elfo, dime, dime, dime No es un elfo de esos, Bad Pat ¡Berrugas de ala! ¿Me puedes decir cómo es el Conejo de Pascua? ¿O el Ratoncito Pérez? ¿Qué haces en Focqueville, Chandlor? ¿Te has perdido o algo? Pues, en fin, soy el único elfo de nivel 0 de Elfindel y he venido a Focqueville en busca de un reto que me haga subir al nivel 1 Ya he conseguido dos objetos mágicos que me ayuden en mi búsqueda Contemplad, la varita de fuego de churrasquia ¡Asombraos ante sus increíbles poderes! Esto me sabe mal aguarte la fiesta élfica, pero no es magia, es una linterna ¡Oh, no importa! Leo Silver de Focqueville me ha dado esta bolsa mágica llena de objetos encantados ¡Mirad! ¡Por el amor del sonar! ¡Eso de mágico no tiene nada! Chandlor, eso es una bolsa de basura Una bolsa de basura, de plástico y llena de basura Así que me preguntaba yo cuál sería el propósito de la piel de plátano No te desanimes, en vez de usar objetos mágicos ¿Qué te parece si nosotros te ayudamos a superar tu reto? ¡Oh, por favor! Dime que ese nosotros no me incluye a mí Mis nosotros siempre te incluyen Por suerte Sí, y todos podéis acompañarme Seremos un grupo de alegres aventureros y nos enfrentaremos juntos al reto ¡Oh! ¡A las aladas! Siempre he querido estar en un grupo de alegres aventureros ¡Ah! ¡Vamos a conocer a Papá Noel! Él es alegre y feliz ¡Ah! Tengo una lista de malos y otra de buenos que enseñarle Adivina en qué lista está Leo ¡Oh, venga ya! ¿Cuántas veces tengo que pedir perdón por tirarte los bichos de las manos? Por lo menos diez gritones de veces más Tranquilo, Chandlor Encontraremos un reto para que puedas ser un elfo de nivel uno Oye, pero ¿cómo sabes qué tipo de reto te hace subir al nivel uno? Si las orejas se me vuelven más puntiagudas después de completarlo Significa que era digno y que me he vuelto un elfo de nivel uno ¿Más puntiagudas? Oh, sí, claro, tiene sentido Es magia élfica Y cuando suba al nivel dos, me crecerá la nariz No me gustaría ver qué pintas llevas cuando subas al nivel diez ¡Atención, atención! ¡Basta de cháchara! Yo convoco a la comunidad del Grupo de Alegres Aventureros Lo siento mucho No da igual Somos aventureros con valor ¡Cumplir un reto es la misión! ¡Hurrá! Sí, lo mismo digo Bueno, vamos a encontrar un reto que haga que Chandlor suba al nivel uno Hemos afrontado retos nobles Pero no me han hecho subir al nivel uno Ojalá hubiese una criatura malvada que nadie haya derrotado Tal reto me haría subir de nivel sin duda ¡Oh, no! ¡He vuelto a perder! Este juego es malvado Malvado, 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 malvado ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que todos estamos pensando lo mismo que tú Mejor, porque llevo todo el día esperando para preguntar ¿Se te da bien hacer juguetes? ¿Me puedes hacer uno? ¿Me puedes hacer un juguete y que sea yo? ¡Que no es un elfo de esos! Chandlor de Elfintel Yo, Rebeca, la menor de Fogville Te planteo el reto más imposible Derrotar a la criatura más malvada que el mundo haya conocido jamás Por la punta puntiaguda de mi barbilla barbillil Yo digo mil veces sí He aquí el juego más malvado que el mundo haya conocido Es malvado, 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 malvado ¡Hechiceros y dragones 4! ¡Ah, vale ya con los efectos especiales, Jolín! Bah, no tienes ningún sentido del drama Chandlor, debo avisarte Este juego es malvado, 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 malvado ¡Eso ya lo has dicho! ¡Ya lo sé! Porque es malvado, 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 malvado ¿Y cómo entro en esa caja plana y brillante? Con magia ¡Ah! Escoge una carta a la que quieras Esa magia no, Bad Pat Chandlor, prepárate para experimentar el chisme en plan casco de realidad virtual Para jugar al juego malvado, malvado, malvado Con esto parecerá que estás dentro del juego Todo parece distinto ¿Dónde estoy? Estás dentro de mi videojuego Más o menos Vale, Chandlor Tu reto más épico para derrotar a la criatura más malvada de todos los tiempos ¡Empieza ahora! Por el honor de Rebeca, la menor de Fogville Chandlor, el elfo, saldrá victorioso Aquí está El jefe final que siempre me mata Esta es la criatura malvada definitiva ¡Ay, Demi! Necesito mi espada Toma, aquí está Toma esta Y esta El combate termina ahora, criatura malvada Pues he descubierto el poderoso Power Up ¡No! ¡Por las ásperas botas de Rascar! He derrotado a la criatura malvada Chandlor de Elfindel Has cumplido el reto Por fin lo he conseguido Soy de nivel uno Y tengo las orejas puntiagudas que lo demuestran Es el mejor día de mi vida ¡Papá Noel estará muy orgulloso de ti! ¡Que no es un elfo de esos! Yo sé de dos que van a hacerle compañía a Leo en mi lista de niños malos Chandlor ¡Has subido a nivel uno! ¡Y has quedado con la máxima puntuación! ¡Eso hay que celebrarlo! ¡Yo puedo hacer mi famoso numerito del bufón de la corte! ¿Qué famoso numerito del bufón de la corte? ¡Ah! ¿Para qué preguntaré? Oye, ¿cuánto frío hace en el Polo Norte? ¿Puedo visitar el taller de Papá Noel? ¿Cuántos juguetes has hecho? Dime, ¿puedo pedirle un autógrafo a Papá Noel? ¿Puedo montar en trineo? ¿Puedo? ¿Puedo?